Con ustedes, voz y sentimiento, al Pajmarca, canta, canta, con esa voz melodiosa, Efraín Carreño Marín, por Guajirca. Ayer decías que me querías, ayer decías que me amabas y que tú nunca me olvidarías, aunque te vayas lejos, muy lejos, y que tú nunca me olvidarías, aunque te vayas lejos, muy lejos. Ahora me dices que no me quieres, ahora me dices que no me amas, que tu corazón tiene otro dueño, ya me borraste de tu memoria. Que tu corazón tiene otro dueño, ya me borraste de tu memoria. Vamos así, Nicolás Huachacabello y Víctor Anosquipa, siempre con el Pajmarca. Yo me pregunto qué es lo que pasó, yo me pregunto qué es lo que pasó, Con nuestro amor puro y sincero, que ambos juramos querernos siempre. En esta vida todo se paga, en esta vida todo se paga. Mujer volumbre sin sentimientos, pagarás caro mis sufrimientos. Mujer volumbre sin sentimientos, pagarás caro mis sufrimientos. Mujer volumbre sin Mujer volumbre sin sentimientos, pagarás caro mis sufrimientos. Gracias por ver el video.